Bueno, ya les hablo con mucho cariño, Pamela Sandoval, todo tipo de publicidad, comandante de arte. Punto Dólar, de la muerta de Valores, con la fucking fama. Punto Dólar, de la muerta de Valores, con la fucking fama. Punto Dólar, de la muerta de Valores, con la fucking fama. Punto Dólar, de la muerta de Valores, con la fucking fama. Punto Dólar, de la muerta de Valores, con la fucking fama. ¡Hombo! ¡Hombo! ¡Me lo enero! ¡Hombo! No, 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 no. No, 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 no.